¿Qué es el ácido hialurónico? El ácido hialurónico es un producto natural que tenemos todos los seres humanos en el tejido subcutáneo que nos aporta, como bien has dicho, hidratación a la piel y soporte a los tejidos subcutáneos. Por lo tanto, aportan tersura y aportan todas las características de la piel, sobre todo de la piel joven, porque con el paso del tiempo este producto se va perdiendo. Y entonces cuando empiezan a aparecer las arrugas marcadas, se pierde la elasticidad de la piel, en parte por la pérdida de ácido hialurónico. Hombre, lo bueno con lo que está contando es que si es algo que genera nuestro propio cuerpo, pues la aplicación que tenga a la estética y a la medicina es bueno, ¿no? No es algo que nos estamos poniendo a alguna gente extraño. Claro, porque mira, es muy curiosa la historia del ácido hialurónico, el que se pone ahora para tratamiento sobre todo de belleza, porque en principio se obtenía de la cresta de los pollos, o sea, las ranjas de pollos daban más o menos gratuitamente las crestas de los pollos que se edificaban, y entonces de ahí purificaban el ácido hialurónico, ¿no? Pero era un ácido hialurónico muy impuro, que producía en ocasiones graves acciones alérgicas, por lo tanto había que probarlo antes detrás de la oreja, para ver si esa persona era sensible o no a las proteínas que traían ajenas el ácido hialurónico este, hasta que unos suecos descubrieron por modificación genética, bueno, descubrieron, crearon, se puede decir, prácticamente unas bacterias que producen ácido hialurónico. Entonces, estas bacterias producen en el caldo en el que viven, secretan ácido hialurónico, después se eliminan todos los restos bacterianos, y nos queda un ácido hialurónico absolutamente puro, que prácticamente se puede decir, prácticamente que no produce ninguna reacción adversa en ningún momento. Hay un agente que se llama reticulante, para darle más densidad al ácido hialurónico, pues se pone un agente que se llama reticulante, que hace como unas redes de ácido hialurónico, que le da más consistencia, y por eso existe en el mercado ácidos hialurónicos de distintas densidades, por este agente reticulante, que sirve para distintas cosas, ¿no? Hay una fórmula muy acuosa, digamos, muy ligera, prácticamente sin reticulante, que se utiliza de forma más superficial, como para mesoterapia, y después si queremos ya eliminar arrugas, como pueden ser arrugas del entrecejo, o las arrugas estas tan feas nos aparecen entre la gariz y la comisura del labio, o bien arrugas en el labio superior, el famoso codido de barras, pues ya se van empleando ácidos hialurónicos de distintas densidades, una prácticamente para cada función. Doctor, ¿y cuáles son las ventajas, digamos, en estas técnicas, tanto para la estética, sobre todo, yo imagino, hoy en día da igual hombres y mujeres, porque ya nos hemos vuelto todos igual de, buscando, ¿no?, sentirnos bien, porque antes eran a lo mejor más las mujeres, pero, ¿cuáles son las ventajas frente a otro tipo de tratamiento? Doctor, bueno, la verdad, hombre, tengo una consideración con respecto a lo que dices, de que nos preocupamos más de la estética, es que es normal, antes una persona, cuando se jubilaba, era un vicecito, hoy en día, cuando la gente se jubila, esto ha variado drásticamente, es una persona joven, ágil, con una vitalidad tremenda, entonces, ¿qué aparece en la época actual que diferencia de otras? Que hay una gran disparidad entre los efectos que te va produciendo la edad y cómo tú te sientes por dentro, entonces, pero si yo me siento joven, ¿por qué tengo esta cara tan ajada o tan cansada, tal? Y se trata un poco, bueno, pues con el uso de cremas, yo pienso que podemos proceder el hidrónico casi casi como si fuese un poquito más allá de las cremas, pero no es un procedimiento que sea ni agresivo ni nada así, sencillamente estamos reponiendo lo que de forma natural hemos perdido, en el proceso natural de envejecimiento, o sea, me parece un tratamiento que es muy natural y que para nada hay que ocultarlo ni que la gente piense que estamos haciendo una cosa un poquito contra la natura, por decirlo de alguna manera, esto que es algo... Y además queda muy natural, ¿no? Que era absolutamente, o sea, que era mucho más natural la cara después de ponerlo que antes, ¿no? Hombre, siempre he utilizado con el gusto y las medidas exactas y, como estábamos hablando, con las densidades exactas para cada zona, siempre con mucha prudencia, yo digo la gente que siempre vayan a centros que tengan cierto rigor y una cierta seriedad, porque si no por ahí pueden hacer muchos desastres. Tú mire esos labios que vemos... Sí, que lo hemos visto que a lo mejor en una peluquería que no tiene, que de repente, no, pues que yo me lo hago porque va alguien y te pincha. Claro, que aparte tienes el problema de que te dicen, te voy a poner esto y no te ponen eso, te ponen otra cosa, totalmente diferente y es más muy peligrosa. Un consejo siempre a la gente que haga un procedimiento de estos, que pida el prospecto o la caja o algo que sea la confirmación de que le han puesto ese producto que están diciendo. Y que por otra parte tenga un referente de exactamente qué marca, qué tipo y tal, para si algún día quieren hacer otra cosa, pues mira, me puse esto y me fue malo, me puse esto y me fue bien, pero vamos a tener siempre un comprobante de qué es lo que le han puesto, no que le digan, bueno, te he puesto tal, ala, vete para casa, no, no. Hay que llevarse un registro que aparte ya vienen con eso las cajas, digamos, de los productos serios, ya vienen con la información para aportar al paciente de qué te han puesto exactamente, qué dosis, dónde, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que me preguntabas, ¿de qué ventaja tiene entre otros procedimientos? Hoy en día existen muchas técnicas precisamente para mejorar este desgaste que nos produce el paso de la edad, ¿no? No es el hialurónico contra otras cosas, es emplearlo en conjunto con otras cosas. Entonces, se emplea el hialurónico, se combina con aminoácidos, se combina con vitaminas, se combina con muchas sustancias que entre todas logra un efecto óptico y cada una actuando en el punto concreto que lo necesita. Doctor, llega un mensaje de WhatsApp al 610108011 preguntando si haciéndose tratamiento se puede hacer en verano y tomar el sol. Totalmente, no hay ninguna contraindicación, diría que el mismo día o si quieres al día siguiente se puede ir a la playa, siempre con las precauciones debidas, de un fotoprotector de factor de protección elevado. La que tenemos que tener diariamente. Pero exactamente, pero bueno, es extraordinario por esto, pero no puedes por una parte estar poniéndote estos productos y por otra parte castigando la piel con otros, no sé. No tiene sentido. O sea, cuidarse mucho de las radiaciones solares que son tremendamente dañinas para la piel, pero bueno, lo cierto es que está en un aspecto también, la gente está más guapa, morena, eso hay que decirlo, pero bueno, se puede hacer de una forma muy gradual, poquito a poco, con buenos productos cosméticos que te protejan del sol, entonces tendrás no solamente un moreno bonito, es un moreno saludable. Y doctor, una vez que aplicamos este tratamiento, ¿tiene, como digamos, fecha de caducidad, va perdiendo efecto, hay que aplicarlo periódicamente? Claro, depende, precisamente la durabilidad del hilerónico está en relación con este grado de espesor o de reticulación que decíamos, ¿no? Los que tienen poco reticulante, pues realmente duran bastante poco, ¿no? Dejan el efecto hidratante en la piel y tal, pero si buscamos un efecto volumen, duran poco. Según vamos aumentando el grado de reticulación, o sea, el grado de espesor del hilerónico, pues va durando más tiempo. Hay unas fórmulas, si quieres, vamos a decir, extremas de reticulación, que es el producto como el macrolane, que se emplean para aumentar pecho, a lo mejor no mucho, pero una o dos tallas, para levantar un poco el culete y tal, y esto dura mucho, dos, tres años, la verdad, sin perder casi nada, pues se encapsulan y producen, ya te digo, este efecto volumétrico bastante mantenido en el tiempo. ¿Y eliminamos ese ácido hialurónico de una forma natural? ¿Desaparece solo? Exacto, hay una enzima que tenemos en el cuerpo, que es la hialuronidasa, que precisamente se encarga de degradar ese ácido hialurónico, o sea que, también te digo, la gente que tenga miedo, ahí no sé si hacerlo, porque no sé si me va a gustar como quedo, si tú lo dejas tranquilo y es lo único que pones, si puede permanecer ahí, pues ponga más como media, por lo menos un año se va a permanecer, con efecto pleno. Pero si dices tú, pues no me gusta como he dejado, con unos masajes intensos, a lo mejor dados, no por el paciente o que se le puede enseñar, pero si por un profesional, desaparece muy poco tiempo, si quieres borrarlo, pero es una posibilidad, casi nadie pide eso, pero bueno, siempre te queda como garantía, si no te gusta, se puede borrar, lo cual es maravilloso. No creo que nadie se queje con el doctor Furelos, la verdad, seguro que salen, además siempre dicen los psicólogos que el cambio, cuando te ves siempre a mejor, lo aceptas de una manera tan inmediata que ya te olvidas de cómo estabas antes. No, totalmente es conveniente conservar fotos de antes, porque mucha gente pierde totalmente la noción de cómo estaba antes y no es consciente de la mejoría que tiene, que suele ser a veces muy, muy notable. Y lo importante que es como veníamos diciendo, si queremos hacer algún tipo de tratamiento como el que estamos hablando hoy, como el tratamiento del ácido hialurónico, acudir a un profesional, pedir todas las medidas de seguridad, todos los controles y eso lo conseguimos yendo a profesionales, como es el caso también del doctor Furelos, que nos lo está explicando también hoy, doctor. Nos hablamos la semana que viene. Por la semana que viene nos hablamos. Muchísimas gracias, muy amables siempre. Un beso. Y nos vemos ahí en la emisora. Espero, espero, aquí lo espero. Tráigase unos pinchacitos de estos que me voy a poner yo. Un beso. Un beso muy fuerte. Hasta luego.